Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Tube Practical. En este video vamos a estar modernizando este buró y lo vamos a hacer algo moderno y elegante a la vez. Así que vamos a empezar. Me gusta mucho trabajar con burós de este tipo ya que tienden a ser muy flexibles en las cosas que puedes hacer con ellos. Pero en este caso no voy a estar haciendo nada muy radical ya que el mueble a veces también de esta manera también lo puedes hacer algo sencillo pero a la vez también modernizarlo y también hacerlo ver elegante. Y este mueble es perfecto para eso ya que no es muy grande, no tiene muchas curvas, es sencillo así que puedes hacer eso con rapidez y a la vez con mucha precisión. Así que lo primero que vamos a estar haciendo es como siempre lijarlo y desnudarlo. De esa manera podemos añadir nuestro primer y después también podemos ponerle la pintura que queremos ahora añadir. Como les dije antes, no quiero realmente modificarlo mucho pero sí quiero darle un look más moderno así que le vamos a estar cambiando las patas y le vamos a poner algo dorado de metal. Y también después le vamos a estar dando un color beige ya que ahorita es muy popular. Para terminar vamos a estar dándole una protección de policrílico y eso es todo lo que vamos a estar haciendo. Se ve muy sencillo lo que hicimos y la verdad en general usualmente los muebles siempre me tardan más pero esta vez no quise hacerlo tan tardado. Y ahora vamos a estar trabajando en poner las nuevas patas que vamos a estar usando y también las nuevas manijas. Como les digo estoy tratando de darle un estilo más elegante así que estoy usando cosas doradas que tengan una buena combinación y a la vez lo hagan ver moderno y elegante. Y este es el resultado que tenemos al final. Algo como les digo sencillo pero a la vez elegante y también el color muy moderno muy popular algo fácil de hacer y rápido sin mucho trabajo. Claro si no están usando una pistola de pintura tal vez sea un poco más difícil pero si tienen un poquito de ganas de hacer esto también lo pueden hacer con brocha y el trabajo les va a quedar igual. Bueno amigos muchas gracias por ver este video ya lo saben si el video les gustó por favor según ustedes están suscribiéndose a mi canal danle like y ayúdenme a continuar creciendo dándole a share compartiendo este video mientras tanto hasta la próxima.